Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de la serie Señorita Cometa. En 1967, Yumiko Kokonoe, cantante y actriz japonesa, protagonizó la primer serie de televisión basada en un manga. Sus creadores se inspiraron en la película Mary Poppins, además de tener cierta influencia del programa Hechizada. Aunque Señorita Cometa tiene semejanza con la película Mary Poppins por los efectos visuales, las canciones o la magia, logró posicionarse como una serie de culto por méritos propios. La serie trata de Cometa, una princesa del planeta Beta que es castigada por su mal comportamiento. El profesor, un mago muy poderoso, la envía al planeta Tierra para que aprenda a disciplinarse. Allí es descubierta por dos traviesos niños, Takeshi y Koji Kawagoe, quienes la ayudan a establecerse en su propia casa como niñera y empleada del hogar. La historia del origen de Cometa y sus poderes solamente la conocen Takeshi y Koji, quienes la ayudan para que sus papás no se enteren. Señorita Cometa es impulsiva e inexperta, y muchas veces ni siquiera su magia le alcanza para corregir a estos ladinos niños, quienes siempre están tramando alguna travesura, aunque en el fondo no son los niños malintencionados. Al final de cada capítulo, Cometa es evaluada por el profesor, quien la califica pintándole la cara según su desempeño o lo que haya aprendido. Cabe decir que cada episodio tiene una enseñanza positiva. Casi al final de la primera temporada, la cual fue firmada en blanco y negro, Cometa le pide al profesor que le traiga a su pequeño bebé, Chibigón, un pequeño dragón que tiene debilidad por la leche. En 1970 en México, por el Canal 8, se transmitía de lunes a viernes a las 5 una sección del programa El Club de Shorty, con Rubén Aguirre como antesada, para dar paso a las 5.15 a Miss Comet, que fue el nombre con el que inicialmente se le conoció a este programa. La tercera temporada inicia con cambios sustanciales, a fin de presentar una familia moderna. Los actores que interpretaban a los padres fueron cambiados, así como las profesiones de estos personajes, también el apellido de la familia a Hichihara. La retransmisión de la segunda y el estreno de la tercera temporada fueron en el Canal 5, como parte de su programación despertina, ya con el título de Señorita Cometa, siendo presentada por los entrañables Rogelio Moreno y el Tío Gambolino, cada uno en sus respectivos espacios. Esta serie se llegó a transmitir de manera ininterrumpida durante más de una década hasta 1985, en un horario que fluctuaba de las 15 a las 17 horas en la barra infantil. Cabe decir que Señorita Cometa era la japonesa más conocida en México. Y con este emotivo final, culmina Señorita Cometa, una serie que fue súper famosa en México, incluso mucho más popular que en Japón. Para disfrutar de este y más contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.